Y muchos bloqueadores y bronceadores son nocivos para la salud, pero una diseñadora creó un bloqueador a base de papaya. Aunque la mayoría no nos demos cuenta, cada vez que utilizamos un bloqueador solar o un bronceador, estamos deteriorando los corales marinos. Mariola se dio cuenta de eso de tanto ir al mar y desarrolló un bronceador natural de papaya. La mayoría de bloqueadores comerciales tienen ingredientes químicos, que lo que pasa es que digamos, está el coral, el coral tiene una alga alrededor pegada. Él como componente hace que el coral desconozca la alga, que es la que le da como la comida, y la expulse. Entonces es lo que nosotros vemos como que se pone blanco y eso causa que el coral deep deje de poder tener comida y el coral se muera al final del cabo. Para producirlo, esta emprendedora utiliza las papayas que ya están muy maduras. Y pues escogió la papaya en realidad, porque tiene demasiadas características que lo hacen perfecto para un producto de cuidado personal. Pero además la papaya, digamos, cuando nosotros compramos, es la papaya ya que está completamente madura. Esa que uno no se va a comer porque ya tiene hasta huecos raros. Esa papaya es la que nosotros usamos porque ya tiene, está tan madura, que tiene un montón de betacarotenos. Los betacarotenos ayudan a que pueda absorber radiación solar, entonces nos ayuda a incrementar el factor solar del bloqueador. Pero no solo evita que se le queme la piel. Tiene una doble funcionalidad como repelente contra insectos. Porque si creemos que, digamos, ¿por qué no tener un producto que cumpla ambas funcionalidades? Y casi siempre, digamos, si estamos en la playa, nosotros nos ponemos bloqueador. Eso es de fijo porque nadie quiere tener cáncer de piel. Pero uno nunca, bueno, en mi caso yo casi nunca andaba repelente contra insectos y yo soy específica para que me piquen mosquitos. Digamos, aquí en San José, a mí me pican todo el día. Entonces, ya uno, yo dije, ¿por qué no puede haber uno que tenga las dos funcionalidades? Entonces, no solamente con ponerse un único producto estás cumpliendo ambas funcionalidades. El producto estará en el mercado en cuestión de un mes y se espera que sea un aliciente para cuidar nuestros mares. ¿Qué tal?